No hace mucho estábamos cazando ciervos, ahora peleamos contra herfos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos vencer lo que sea. Ganamos por ser resueltos, disciplinados, no por sentirnos superiores. Claro, lo sé, es solo que se siente bien ser fuerte, en serio. Sí, lo sé. ¿Quieres que no destroce? ¿Quieres que no destroce? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos niño! ¡Vamos niño! ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace más frío! ¡Debemos estar cerca de la cima! Atreus, ven! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Pobre Favnir, hay una línea muy delgada entre ambición y codicia. Pobre Favnir, hay una línea muy delgada. Pobre Favnir, hay una línea muy delgada. Pobre Favnir, hay una línea muy delgada. No pasa nada. Puedo sostenerla. Basta. Una aljaba rota te ralentizará. Soportamos el dolor, pero no armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Bien? Bien. Vamos. Calma, niño. Cuidado con el punto de apoyo. ¡Aquí vamos! Enemigo caído. ¡Aquí vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo que esta vez traes compañía. Si los hijos de Thor se dignan a honrarme con su presencia, debe ser importante. ¿Y siguen haciendo lo que sea para impresionar a papi? El hombre tatuado. Por las huellas pude ver que viaja con un niño. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué habría de saberlo? Eres el hombre más sabio entre los vivos, ¿no? Y entre los muertos también. Si me ayudas, te ayudo. Dime dónde están y hablaré con Odín. Tu padre no me dejará en paz, Baldur, y no dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que lárgate y llévate tus preguntas, tus amenazas y a este par de idiotas lejos de aquí. Cuando menos lo esperes, vendremos por tu otro ojo. No olvides que estamos en todas partes. Y es en serio, ¿verdad? ¡Cállense, idiotas! Ah, qué buen tema de conversación. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero acabo de verlos irse. ¡Haz lo que digo! No sabe lo que eres. Y espero que siga así. ¿Quién eres? Yo. Soy el mayor embajador de los dioses, de los gigantes y de todas las criaturas de los Nueve Reinos. Conozco todos y cada uno de los rincones de estas tierras. Los idiomas, las guerras, los acuerdos. Me llaman... ¡Mimir! El hombre más listo que existe. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento. Pero Odín me encarceló aquí durante... ...109 inviernos. Soy inteligente. Lo averiguaré. Lo prometo. Dame tiempo. No hay nadie ahí, como yo decía. La madre del niño murió. Ella quiso... Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, están en el lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta de todos los reinos no está en Midgard, sino en Jottenheim, el reino de los gigantes. ¡No! No pudo revererse a ese. Observen. Este es el último puente conocido hacia Jottenheim en todos los reinos. ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo. Ese es el pico más alto en todos los reinos. No está aquí. ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino, bloquearon este con una runa secreta. Si aún existe, solo otro gigante puede activarla. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto. Pero hoy los vientos del destino han creado un extraño vórtice de coincidencia. De hecho, solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir. Y por suerte para ustedes, mi agenda está vacía. Vamos a Jottenheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción tácticamente hablando. Solo ahí no los puede seguir el que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor pudiera liberarme de esto. Por suerte, no hace falta mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja en el bosque que sabe de eso. Y nos ayudaría, valdría la pena intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura, ¿sabes? A diario. Odín lo hace personalmente, y créeme. Su imaginación no conoce límites. Lo hace todos los días. Esto... Esto no es vida. Muy bien. Yo no puedo ver eso. Hermano, por si no resucito, debo decirte algo. El chico, si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor. Lo lastimarás, y quizá lo pierdas para siempre. Hay mucho sobre mí que no quisiera que supiera. Ah. Entonces pones tu privacidad por encima de tu hijo. Te voy a cortar la cabeza ahora. Adelante. Adelante. ¡Jotunheim! ¡Iremos a Jotunheim! ¡Encontraremos el reino perdido de los gigantes! ¡Es... es... Inapropiado. Sí.